Muchas gracias, señora presidenta. Hoy, sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón al señor Maillo y al señor Rajoy. El señor Maillo tenía razón, parecemos extraterrestres, porque sumamos los votos para hacer que comparezca el señor Rajoy, para que nos diga lo que ya sabemos, hace 20 años era la puerta, se lo dije a Esperanza, que bien va la economía, pero después se irá tranquilamente a comer. Insisto, hemos sumado los votos para que usted comparezca, pero no somos capaces de sumarlo para lo verdaderamente importante, para enviarlo a la oposición. Es así. Y el señor Rajoy, tengo que admitir, tiene razón, aritméticamente es posible hacerlo venir para que hable sobre corrupción, pero aritméticamente es imposible hacer que se vaya a la oposición. En fin, señor Rajoy, mientras usted ha sido presidente, vicesecretario general, responsable de campañas políticas, su partido ha tenido 65 causas abiertas sobre corrupción, centenares y centenares de cargos públicos del PP imputado, su propio partido imputado. Solo por eso ya hace tiempo que debería de haber dimitido. Pero hay otra razón poderosa por la que usted debería de dimitir, por la que se dimite en otros países, porque usted miente, miente con generosidad, copiosamente. En su declaración judicial usted dijo que no se ocupaba de la contabilidad de temas políticos, que solo se ocupaba de temas políticos. El vídeo de la campaña electoral de 2000 demuestra que usted sí que sabía los ingresos y los gastos. Por tanto, esto es lo normal en un responsable de una campaña electoral. Lo contrario sería irresponsable. En Estados Unidos ya le habrían abierto un procedimiento de impeachment, y con mucho más motivo que al señor Ben Clinton. Y otra más. Usted dijo que fue quien apartó a Correa, y en cambio, en las elecciones autonómicas de 2011, aceptó, celebró, que nueve implicados de los casos Gürtel y Brugal fueran en las listas del PP valenciano. Entre ellos, el expresidente Camps. No sabía quién estaba detrás de los casos Gürtel. Por cierto, como va a ir usted a Valencia la próxima semana, a ver si anuncia de una vez por todas un nuevo sistema de financiación justo para los valencianos, como tenía que haber hecho ya, o que en los presupuestos de 2018 vamos a estar en la media de las inversiones. Y luego lo cumple. A cabo, debemos ser extraterrestres, señor Maillo, para que un partido imputado, un partido que destruye pruebas, un partido que se ha financiado en negro y un presidente que ha mirado hacia otro lado siga gobernando este país. Muchas gracias, señora presidenta.